Nos afecta a todos, chicos, porque la medicina en la Argentina... Hay muchas cosas que están pasando y no se está hablando de esto, pero la medicina en la Argentina está sufriendo una crisis muy particular. Hay especialidades en donde no hay médicos. Uno creía que la pandemia podía cambiarlo todo, pero la realidad de los médicos argentinos es muy difícil. Vamos a hablar con Rodrigo Salem y de la realidad de algunas carreras en donde no hay especialistas en la Argentina. Pero a esto se le suma otro fenómeno. Y es que en Chile ofrecen guardias a médicos argentinos por mil dólares. Piensen cómo comulgan estos dos fenómenos. En la Argentina hay un problema enorme para los médicos que tiene que ver con lo que cobran y en Chile está pasando esto. Bueno, sobre este fenómeno, médicos golondrinas, hasta la propia televisión chilena habla. Desde su ciudad cruzan la cordillera, llegan, trabajan y se van. Y luego de un par de semanas vuelven, migran temporalmente. Son los llamados médicos colondrinas. Un fenómeno cada vez más como en doctores argentinos que vienen al país por beneficios económicos. En este momento, ganar en pesos chilenos y pasarlos a dólares conviene mucho más y rinde mucho más el dinero yendo a Argentina. Por ahí vienen, trabajan aquí y se vuelven a Argentina. Es bastante más conveniente a nivel económico, es mucho más rentable. Hasta cinco veces más aseguran se puede ganar. Claro, el costo de la vida en Chile también es mayor, pero es por eso que la opción de volver a casa es aún más conveniente. Nosotros sabemos de grupos de médicos que a veces se coordinan para arrendar una consulta y poder aprovecharla, pero también pasa con médicos que están radicados desde antes, que tengan ya una consulta privada. Entonces tienen el contacto hecho desde antes y esto en general es con centros privados más pequeños. Todo dentro de la legalidad. Chile tiene con Argentina un acuerdo bilateral con algunas universidades. En esos casos no es necesario la revalidación del título profesional para que ejerzan como médicos generales en suelo nacional. Dada la flexibilidad para que incluso aquellos que tienen que revalidar pudieran trabajar sin hacerlo a través del artículo 9 de la ley 19.664. El director del Servicio de Salud puede pedir un permiso especial. Lorena, por ejemplo, trabaja hace un mes en una clínica chilena como médico general, siendo uróloga y ginecóloga. Esto porque la situación económica del país vecino está complicada. Hay demasiadas demoras en los pagos, pueden demorarse hasta seis meses en pagar las consultas que has realizado. Entonces esas cosas llegan a un momento que fastidian y hace que uno vaya dejando de lado ciertos trabajos. Ignacio, por ejemplo, tiene una consulta en Mendoza. Para él ser médico golondrina suena tentador. Pero si esto empeora, considero, sí, fuertemente la posibilidad de viajar a Chile a trabajar, a instalarme o ir y volver. Hoy por hoy en este consultorio de pediatría cobro 2.500 pesos, 5 dólares aproximadamente. Es decir, unos 4.000 pesos chilenos, bastante alejados de la salud chilena. Héctor Nepole, por ejemplo, tomó la decisión de comenzar a ejercer en Viña del Mar. Voy escuchando que más colegas lo hacen. Si es conveniente, sí, quizá puede llegar a ser de 4 a 5 a 1 aproximadamente. O sea, quizá 4 o 5 veces más en Chile que en Argentina. Factores como los bajos sueldos, facilidad en convalidar títulos y beneficios en el tipo de cambio que generan este fenómeno cada vez más común. Donde como las golondrinas, estos médicos migran, pero a ejercer. Bueno, ya mismo sumamos al doctor Rodrigo Salemi para hablar de esto. Y a decir verdad, Rodrigo, durante estos días hablábamos y justamente estábamos como analizando un poco el cuadro de situación médica en el país, que hay muchas carreras que ya no tienen especialistas. Y a esto se le suma una oferta en dólares de Chile que me imagino que debe ser catastrófica para el sector. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, vos pensá, Soledad, que desde el punto de vista económico es incomparable lo que podés ganar en otro país limítrofe con lo que se puede ganar acá. Recordemos que un residente de primer año está alrededor de los 200 mil pesos con dedicación exclusiva. ¿Qué quiere decir? Tiene retención de su título para no poder ejercer la parte privada. Es lo que pasa acá en la Ciudad de Buenos Aires. Pensa, y acá tienen que hacer al menos, al menos, dos guardias semanales. Tratemos de ponerlo desde el punto de vista monetario y después hay otra serie de elementos. 200 mil pesos contra mil dólares que hoy son 700. Si lo tiene un color blue y lo trae. Por guardia. 660, 660 mil pesos. Por guardia aparte. Por guardia, por un día. O sea, ¿crees que es imposible? No, no, no. Por guardia. Sí, pero no solamente eso, lo que dicen los médicos que están trabajando justamente en los países vecinos, no solamente en Chile, sino en Uruguay, en Brasil, donde es más difícil la reválida, ahí es un poco más compleja, pero también se puede lograr. Lo que están diciendo es el reconocimiento desde lo profesional. Recordemos que acá hay una cuestión social muy importante. Lo que hemos visto y hemos charlado muchas veces es el tema de la violencia contra los profesionales de la salud. No solamente médicos, sino también enfermeros, bioquímicos. Exactamente el reconocimiento profesional desde el punto de vista social. Ahora, yo pensaba, uno tenía como la fantasía de que la pandemia, o sea, parece que la pandemia fue en otro siglo, pero que hablábamos de los médicos. En otros lugares del mundo posicionó mucho el trabajo médico. Esto no ocurrió en la Argentina. No, lamentablemente no solamente no se posicionó, no aumentó la calidad de la prestación desde el punto de vista profesional, no tanto sino desde el punto de vista social. No hay una valoración de la actividad del médico más allá de lo que conocimos en ese momento, los aplausos de las 8 de la noche, desde todos los balcones de la ciudad de Buenos Aires, sino que toda la mente se ha precarizado aún más. De hecho, la necesidad que tiene hoy en día un profesional de la salud de tener varios trabajos hacen que el agotamiento que tenemos los profesionales de la salud sea cada vez más extremo. Y esto, lamentablemente, no se reconoce desde lo profesional, pero tampoco desde lo social. Y esto también es grave porque esto hace que los profesionales de la Argentina terminen tomando la decisión de emigrar, no solamente a países limítrofes, sino a otros países donde las revalidas son cada vez más rápidas y más importantes. Donde valoren tu título y puedan revalidar tu título, ¿no? Además fueron, recién lo decía Rodrigo, fueron dos años o más de mucho cansancio, de mucho esfuerzo, de ver cómo la pandemia iba más allá de ese aplauso, que es verdad que todos de alguna manera tratábamos de tratar de hacer reconfortante el momento que tenían que ver los médicos, pero después no hubo una parte económica que validó. Cortito, en algún momento, Rodrigo, ¿fue al revés esta situación? ¿En algún momento el médico extranjero venía a la Argentina porque era un lugar o un ámbito ideal para poder trabajar? Sí, no solamente eso, vienen a formarse porque por suerte la capacidad de la salud pública en Argentina sigue siendo muy alta lo que es la etapa formativa, la famosa residencia. Hay muchos médicos que vienen a formarse acá y después lamentablemente por las condiciones laborales terminan emigrando hacia su país o hacia otros países. A ver, quédate con nosotros, Rodrigo, porque vamos a sumar a Marcos Sepúlveda, que es periodista, que está en Chile. Marcos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, estábamos analizando un poco las dos cosas, porque por un lado hay una realidad argentina que tiene que ver con la inseguridad, con lo que sufren día a día los médicos y por otro lado está la oferta en dólares chilena que está generando que... O sea, ¿no había médicos en Chile y están tentando a argentinos para poder suplir estas vacantes? ¿O en realidad son ahora los médicos argentinos que le compiten el trabajo a los chilenos? ¿Cómo es la situación de médicos allá? Bueno, uno de los principales problemas, incluso la presidenta Michelle Bachelet en su programa en el 2014 lo propuso, es la necesidad de tener médicos, sobre todo en el sector público y en la atención primaria, es decir, los consultorios del país. Básicamente, el problema que radica en Chile es que la carrera de medicina es muy cara y requiere un gran porcentaje de estudio. Entonces, eso quiere decir que hay una gran inversión, tiene que la persona que estudia medicina tiene que realizar una gran inversión. Por ejemplo, estamos hablando que en la Universidad Católica, una de las mejores universidades del país, estudiar medicina cuesta cerca de 9.000 dólares al año. 9.000 dólares al año estudiar medicina. Está bueno lo que nos decís porque a veces nosotros no valoramos lo que es la educación gratuita en la Argentina, vienen de todas partes del mundo a aprender medicina, aparte de los médicos que tenemos en la Argentina. 9.000 dólares al año sale en Chile estudiar medicina. Claro, estudiar medicina. Eso sí, la Universidad Católica tiene un porcentaje de alumnos con gratuidad, es decir, con la última reforma que realizó la presidenta Bachelet. Pero hay un gran problema, que estudiar medicina, para estudiar medicina se requieren, por ejemplo, la prueba para entrar a la universidad se requiere cercano a los 900 puntos de 1.000 puntos. Entonces los jóvenes que logran eso tienen que ir a preuniversitario, ir a un buen colegio, costear libros, etc. Entonces es una carrera muy cara. O sea que ustedes no tienen tantos médicos. Ahora este llamamiento a los médicos argentinos... No, existen muchísimas gente que estudia medicina en diversas universidades, pero muchos con crédito, por lo tanto, no todos se van al sector público porque en el público pagan mucho menos que en el sector privado. Y en Chile no existe lo que ustedes hablan en Argentina, que es la retención del título. O sea, que yo tengo que sí o sí trabajar en un lugar público. No, en Chile no existe eso. Claro, Rodrigo, Chile es un sistema totalmente distinto al nuestro. Es incomparable. Entonces, por ejemplo, en Chile... Un sistema distinto y fíjate que ellos están tratando, perdón, están tratando de estimular lo que es la atención primaria de salud. Recién en el informe veíamos una ginecóloga urológica con dos especialidades que estaba trabajando de médico generalista. Uno cuando se recibe puede trabajar de médico generalista. De hecho, el título así te lo habilita una vez que vos obtenés tu matrícula profesional. El punto es, fíjate que acá estamos hablando muchas veces de privatizar la medicina, de monetizar la medicina, y en otros lados se están tratando de estimular lo que es la salud pública, la salud primaria de atención. Eso es algo que hay que empezar a discutirlo porque es muy importante. A ver, es donde se resuelve hasta el 90% de los problemas de salud de la gente en el de atención primaria de salud. Bueno, a ver... El sistema nacional de salud en Chile es un sistema mixto. Un 20% de la población va a un sistema privado, que son las ISAPES, que están en crisis actualmente. Y el otro 80% va al sistema público, que en Chile se llama FONASO, Fondo Nacional de Salud, el cual cada persona cotiza un 7% de su sueldo para poder ir a ese sistema. Que es donde generalmente se genera la mayor cantidad de cola, fila, etcétera. Marco, te hago un par de preguntitas concretas. ¿Tienen detectado si los médicos de Argentina que van a Chile van a ser aguarda y se vuelven? ¿Son golondrinas o son efectivamente médicos que dicen me voy a vivir a Chile? ¿Lo tienen esto un poco detectado? Bueno, según el reportaje de Diario El Clarín, los médicos en su mayoría se vienen a vivir a Chile por las condiciones económicas que da el país. Es decir, poder ganar sobre 7.000 dólares en un país en donde el costo de la vida es altísimo, pero para una persona con 7.000 dólares vive muy bien, puede pagar un buen arriendo, incluso comprar una casa, tener actos... ¿Ese es el sueldo promedio de un médico allá? ¿7.000 dólares? Claro. ¿Sin guardias? Por ejemplo, tenemos 7.000 dólares al... Estamos hablando de que el salario promedio al año de un médico son 7.000 dólares al su primer año de ingreso. Estamos diciendo que el médico por lo menos gana un millón de pesos, gana 800.000 pesos, 900 dólares al mes, que es un salario relativamente bueno en Chile, pensando que el 60% de la población gana cerca de 500 dólares. ¡Qué bárbaro, ¿no? No se vive, digamos, se vive como una persona de clase media. Claro, es importante igual también tener todo el número, porque vos decís 7.000 dólares por mes, para nosotros obviamente es una millonada, pero el costo de vida... No, no, no. Hay un error. Al año. No hay un error. Al año, claro. Al año en su primer... Los médicos que recién salen de la universidad. Entonces estamos hablando... Sí. Recién salido de la universidad, 7.000 dólares al año, que terminan siendo, como decía él, 900, por ahí... 900 dólares al mes. Y lo del tema de las guardias, que el informe tiene un centro en las guardias, o habla mucho de las guardias. Estamos hablando de 1.000... Las guardias efectivamente se pagan a muy alto precio, 1.000 dólares, y sobre todo en clínicas privadas. Porque acá hablaban, el reportaje se centra en uno de los protagonistas que trabaja en la clínica Viña del Mar, que es una clínica privada de la clínica región del país. Perfecto. Y básicamente, básicamente los funcionales se vienen a Chile por la estabilidad financiera que entrega el país. Es decir, la inflación varía entre un 0,5% todos los meses. Bien. O sea, no es solo ir... Por ahí me imagino que quienes están en provincias argentinas limítrofes cruzan a hacer una guardia y no, y vuelven, pero después ya tiene que ver con una decisión debida. Marcos, te agradecemos la información que nos das desde Chile. Te agradecemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Rodrigo, me quedo hablando con vos un poco más amplio, porque la verdad que esto es un dato, saber qué médicos argentinos están yendo a Chile por lo que pagan una guardia o por un cambio de vida. Pero quiero volver un poco a lo que veníamos analizando días anteriores, de que hay directamente especialidades médicas que ya no tienen médicos que se presenten para estudiarlas. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Hay cargos en lo que es el sistema de residencias que no se han cubierto. De hecho, vos pensá que el cupo para la oferta de la residencia es de un poco más de 5.600 plazas para todas las especialidades. Se han inscrito 4.600 personas, el examen se hizo el mes pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que no se alcanza a cubrir la oferta de demanda de lo que es la residencia médica. Esto va a traer un coletazo, no solamente ahora, como estamos viendo, con faltas de profesionales y especializados. De hecho, ¿vos sabés lo que cuesta encontrar un terapista pediátrico, por ejemplo? Y no hubo ninguno que se haya presentado ahora al examen de residencias. Entonces, esa especialidad prácticamente va a quedar vacante en este año de residencia. Va a costar mucho tiempo, a ver, retornar a una normalidad o donde haya médicos que quieran hacer esta especialidad. Tiene un montón de puntos. Primero, la falta de reconocimiento económico. Después, la falta de reconocimiento social, la precarización laboral, la necesidad de tener múltiples trabajos para tener una realidad dentro de todo tranquila. No te digo para estar por encima de la media de cualquier persona, pero sí para tener una vida dentro de todo tranquila. Qué lejos que quedó eso de mi hijo el doctor y era la carrera que muchos elegían porque era totalmente distinta.